Decirle al amigo Jorge Fernández que para mí es un gran placer estar aquí diciendo que Jorge Fernández es el representante del agua, porque ustedes tienen que saber que la provincia tiene dos gobernadores, un gobernador que se llama Alfredo Cornejo y otro gobernador que se llama Sergio Marinelli, que es el que va a gobernar el agua. Ustedes saben que el agua es el elemento fundamental y principal del ser humano y realmente sabemos que con Jorge Fernández, de quien estoy orgulloso de que esté ocupando este cargo, a pesar de que ya también lo ocupó, pero en este momento realmente de muy cerca quise que fuera. Quiero decirle que en manos de él queda esto que realmente tenemos que ordenar y poner en funcionamiento que es el agua en Malargue. Sabemos que hay lugares que se puede desarrollar y se puede utilizar el agua de riego para que la gente pueda mejorar su situación económica también y familiar, porque también tiene que estar la huerta familiar y nosotros creo que tenemos que darle la posibilidad. Hay mucha agua que se pierde, de todas maneras se pierde porque realmente a lo mejor faltan obras que son las que hay que hacer, veremos de qué forma las vamos a hacer. Pero no quiero pasar desapercibido y agradecerle también a Mariano Pandolfo toda la gestión que hizo, que fue uno de los hombres que trabajó y hizo obras muy importantes para Malargue. Él es uno de los promotores principales de las obras que se hicieron últimamente para utilizar el agua de Malargue. Así que el agradecimiento Mariano, muy agradecido especialmente como intendente de este pueblo, te lo transmito y es la representación de un pueblo que te agradece. Así que muchas gracias por el servicio que has prestado y que sé que vas a seguir prestando y que vas a apoyar a Jorge Fernández para que las cosas de Malargue sean positivas. Acá vamos a unir las fuerzas, acá va a estar el abrazo de Juan Domingo Perón y de Balvin. Acá van a estar los radicales y los peronistas unidos para que podamos hacer lo que el pueblo necesita. Lo digo esto manifestando porque Mariano Pandolfo es del Frente Justicialista, un hombre muy querido por todos nosotros.